Continuamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Hemos hablado con diferentes actores ambientales como líderes y campesinos de diferentes zonas del departamento quienes nos cuentan cómo desde sus acciones diarias cuidan y protegen el ambiente. Así es que los invito a que conozcamos el mensaje que tienen para nosotros. En nuestra finca le damos un manejo adecuado a los agroinsumos que utilizamos. Además las aguas que son servidas no son vertidas de nacimientos, se les da un tratamiento especial. Y también cuidamos nuestros bosques, los nacimientos, los protegemos. Hacemos un uso racional del agua, hacemos unas buenas prácticas en el tema de las aguas residuales, control de las basuras y manejamos los abonos orgánicos para implementar la agricultura lírica. Nosotros aportamos al medio ambiente en el tema de reciclaje. Nosotros no consumimos por ningún motivo productos plásticos y tenemos, como pueden observar, una huerta casera. Tratar de no utilizar envases plásticos, todo que tiene que ver con elementos que de una u otra forma ayudan a hacer basura y que no son reutilizables. Considero que la ayuda que hacemos a diario para que el medio ambiente no se agote es hacer conciencia en los seres humanos, sobre todo en los jóvenes, de que el uso de los recursos debe ser sustentable. Con ellos, con estudiantes, con profesores, con representantes de los diferentes voluntariados de la sociedad civil, hemos podido desarrollar muchas acciones ambientales en pro de nuestro municipio. La defensa civil tiene un eje misional que es la protección del medio ambiente, entonces continuamente vivimos participando. Es por ello que se vienen adelantando acciones tales como la implementación de políticas de cero papel en nuestra administración. Desde la Secretaría de Turismo se desarrollan programas de reforestación en diferentes zonas de protección hídrica del municipio. Desde el hogar, haciendo uso racional de la energía, del agua, del papel, teniendo conciencia para reciclar. Contribuyo desde el embellecimiento, control y reforestación de las áreas verdes del municipio. Entre el plan de desarrollo del municipio fundal, dentro de su línea estratégica número 02, que es protección y manejo de nuestros recursos naturales y gestión de riesgos, nos enfocamos en el medio ambiente y desarrollo sostenible. La invitación para todos los tolimenses es que cambien sus hábitos en estos momentos de pandemia. A que preservamos el medio ambiente. La defensa civil les ha enviado a toda la comunidad tolimense una participación masiva para la conservación de nuestro ecosistema y fuentes hídricas. Por ejemplo, la separación en la fuente de los residuos sólidos. Tolimenses y colombianos en general a trabajar por nuestro medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible. Actuando con conciencia ambiental en actividades que realicemos diariamente. Recordemos que con pequeñas acciones logramos grandes resultados. Porque todos necesitamos nuestros recursos hídricos. Colombia es un país demasiado rico y el tolima no lo es menos. Generalmente creemos que todo está en otra parte menos en la región de uno, pero no. El tolima tiene todo para nosotros y hay que cuidarlo. Nosotros como campesinos debemos contribuir a su conservación. Por eso invito a todos a preservar el medio ambiente. Lo ambiental es compromiso de todos. Muchas gracias. Cortolima siembra tu futuro.